Ya tenemos nuestro primer invitado, el ingeniero Andrés Cuantín, CEO de Mercantil Andina. Andrés, un gusto estar viéndote en esta mañana. ¿Estás ahí en tu zona natal? ¿Estás en Tres Arroyos? Hola, Fernando, buen día. No, no, estoy en Buenos Aires. Bueno, qué lindo, ¿no? Cuando se festeja un aniversario de estas características. Estuvieron haciendo una muy linda fiesta, un evento de tres días en Mendoza, en la tierra de Mercantil. Contanos de lo que han sido estos festejos, tus sensaciones de estar timoneando la nave en este centenario. Bueno, la verdad que una gran satisfacción de una empresa que cumple 100 años, que la verdad que cumplir 100 años es todo un hito en este contexto y en este país. Llevado por este contexto de estos últimos años, yo soy partícipe con un montón de gente de estos últimos 25 años jóvenes de Mercantil Andina. Y el evento tenía, la verdad que el objetivo de compartir con algunos, representando al total de los 5.000 productores que trabajan con nosotros, invitar a 200 organizadores y productores de todo el país. Esto se va a repetir en los años subsiguientes. A compartir un poco nuestra tierra natal, que es Mendoza, las bellezas que tiene Mendoza. Y compartir tres días con los accionistas y directivos de la compañía, relajados. Estuvimos dos días en estancias donde no había señal de celular, así que fue todo bueno porque podíamos comunicarnos relajadamente entre todos. Y fue una jornada, la verdad que increíble, de lazos, de conocimiento entre productores de todas las zonas. Y la verdad que estar en un grupo que está apostando a los próximos 100 años de una compañía en este contexto de Argentina es todo un orgullo para nosotros quienes la integramos. porque como es la creación de Andina RT hace poco y tenemos proyectos para seguir invirtiendo en el país, a pesar de este día a día que conocemos muy bien y que, bueno, nos fuimos con el dólar a 700 en esa jornada y hoy está a 1.000, caen estos cambios de Argentina que obligan a tomar algunas medidas. Pero somos muy optimistas para lo que viene, gane quien gane, independientemente creemos que Argentina tiene un destino mucho mejor para el 2024, segundo semestre y 2025. Vamos a tener que pasar momentos difíciles, pero la verdad que estar en un grupo que planifica los próximos 100 años, en los cuales ya nos va a trascender a nosotros, es todo un orgullo y que inviertan en este país, en este contexto, nos llena de responsabilidad. Sí, justo por lo que decís, mirá, lo tengo acá, ¿no? Tu frase, estamos planificando los próximos 100 años, contame cómo se hace en un país donde no podés planificar la compra del supermercado de la semana que viene. Bueno, porque 100 años de historia también hay muchas crisis en el medio, lo cual nos olvidamos, crisis del 75, crisis del 89, crisis del 2001 y algunas intermedias que me estaré olvidando y sin embargo Mercantil está viva a los 100 años y está en un lugar que quizá ni se imaginaron sus fundadores, es uno de los principales actores del mercado de patrimoniales. Así que es un poco poner la cabeza en el futuro, porque si no planificamos a mediano y largo plazo, también nos quedamos insertos en el día a día y tomando todas medidas defensivas. Hay que tomarlas en el día a día porque hay que llegar, pero la verdad que pertenecemos a un grupo, como dije anteriormente, que cree en Argentina, que invierte en Argentina y lo que se está hablando es potenciar mucho más ART, que lleva un año recién de funcionamiento, y ir creando otro tipo de compañías o adquiriendo compañías en el futuro, trascender a nivel regional. Hay mucho planificado, que bueno, obviamente por la situación actual quizá se ve un poco demorado, pero no aplazados los proyectos, por el contrario, están en carpeta y siguen estando vivos. Y sin duda que están haciendo las cosas bien, las cifras lo muestran, están dentro del contexto de las primeras 10 compañías, donde incluso hay un par de ART, solamente tres aseguradoras han tenido resultados positivos y ustedes son una de esas. Sí, nosotros en realidad hicimos una corrección muy importante. Yo quiero destacar siempre el apoyo de nuestra red de productores, que es esencial, porque la verdad que nos han acompañado en un ajuste muy importante que hicimos el ejercicio pasado, el pasado no, el anterior, que salimos con resultado negativo, porque la verdad que después de la pandemia hubo que realizar ajustes de precio, de cartera, y depurar un poco los riesgos, porque la verdad que veíamos que se venía una situación más difícil, que no era por un tiempo corto, sino que era por un tiempo medianamente largo, como está siendo. Y la verdad que los productores perdimos 50.000 riesgos en ese ajuste, lo volvimos a recuperar en este año, y la verdad que los productores se mantuvieron fiel a Mercantil Andina, nos acompañaron, nos entendieron, y la verdad que destaco eso, porque sin el apoyo de los productores no es posible realizar las correcciones, que nos ayuden a que estemos saludables para los próximos 100 años. Y no es una red estática, por el contrario, yo cada vez veo más colegas que me entero, que me cruzo, que están operando con la compañía. ¿Vos cómo venís viendo desde tu dirigencia el crecimiento, tanto de la red como es, obviamente, eso significa la expansión a nivel nacional de Mercantil Andina? Bueno, Mercantil Andina es una compañía que creció más en el interior, al principio fue del interior a AMBA, y hoy es una compañía nacional. Yo creo que tenemos un nivel de... Vendemos un intangible todos en seguros, y es un intangible, es difícil venderlo, porque es confianza, y nosotros vendemos confianza a los productores para que depositen su cartera en nuestra compañía. Y la verdad que encontrar la coordenada que para cada productor y para cada región mantiene o crea esa confianza, es un arte que hemos sabido, se puede explicar de poco, pero la verdad que nos ha dado mucho resultado tener una regionalización, descentralización de decisiones, decisiones rápidas, funcionarios estables, y funcionarios que dan respuesta. Y esto lo digo no por mí, porque yo atiendo a algunos productores, pero muy poquitos cuando me llaman, pero tenemos una red de ejecutivos de cuentas, de responsables de oficina, de jefes comerciales, que atienden 27x4, y aparte hay un grado de confianza en la política comercial de la compañía y de suscripción que ya nos entendemos sin mirarnos, o sea, ya cada uno sabe. Y lo que vos decís, hoy en un momento de coyuntura difícil, lo que prima es la resolución rápida, porque si se generan muchas dudas y respuestas tardías, la verdad que se queda fuera del mercado. Y siempre digo que los productores de mercantil andina que arrancan nuevo a trabajar con mercantil andina, arrancan de a poco, prueban, y terminan teniendo más producción de la que pensaban tener con nosotros, lo cual habla muy bien de todo el equipo de mercantil andina a lo largo y a lo ancho del país. Andrés, sé que estuviste recientemente en Río, en Fides 2023, un evento que actúa un poco como vasos comunicantes, ver qué está pasando en el resto del continente, charlar de problemáticas, seguramente mercados con menos complicaciones que el nuestro. Y hay un tema en el cual se hizo foco, que es el problema actual del reaseguro. Yo recuerdo algunos años atrás las giras de Pedro Mirante que después nos mandaba los comunicados de que había estado viendo a los reaseguradores en Londres, en los distintos mercados. Hoy el reaseguro es todo un tema. ¿Cómo vienen manejando ese aspecto desde Mercantil Andina? Bueno, la verdad que nosotros particularmente con Mercantil Andina venimos manejando, tenemos bajo nivel de deuda, estamos prácticamente al día. El problema se produce en los facultativos. No deja de ser una preocupación, porque la verdad que nos pasa que hay facultativos que los asegurados han pagado y que nosotros no hemos podido pagar porque no porque no podíamos, sino porque no nos dejaban liquidar divisas. Y ahora ese costo tiene un 25% más para nosotros, que no es trasladable al asegurado, obviamente. El tema es lo retroactivo. Y para adelante trae un efecto de aumento de precios, indudablemente, porque hay que trasladarlo, sobre todo en contratos proporcionales y en facultativos y frontings. Así que es todo un tema. No veo que haya mucha solución al problema, por lo menos por ahora, debido a que no hay dólares y el seguro entendido. Yo participo de desayunos de idea y veo que es un mínimo problema los problemas que tiene el país con la falta de dólares. Con respecto a Río, permitime hacer algo importante que observé. El efecto de la inflación en el mundo, por más que sea 10% anual, es muy grande. En contraste con realidades de países que, si bien la inflación fue 10%, tienen problemas serios en el combined ratio, las compañías, porque hubo rubros que aumentaron, como en Chile, el 40% del cemento, lo que originó serios problemas en fianzas. A pesar del 10% de inflación y tienen pólizas a primer requerimiento. Después el combined de autos en España fue 120%. Esto visto por el aumento de repuestos con la guerra de Ucrania y los problemas de transporte con China. El aumento de repuestos. O sea, nosotros estamos acostumbrados a inflaciones mensuales de esos valores, pero las distorsiones, por ahí la inflación marca un promedio y no el incremento de ciertas piezas o productos que inciden directamente. Y después, algo que me traigo para reflexionar un poco en el mercado de autos de Argentina, es este combined ratio de España. Brasil, que un todo riesgo, dependiendo de la franquicia, lo cobra entre un 7% y un 10% de la suma asegurada. Nosotros estamos en 4%. Es decir, que estamos lejos en precio, pero la verdad que también entendemos que el asegurado está en un momento de poder adquisitivo reducido y que es muy difícil llevar esos valores. Pero esto explica un poco los problemas y la situación que hoy tiene el mercado. Andrés, mencionaste un par de veces el emprendimiento más novedoso que tiene el grupo que es Andina RT, cumpliendo un año ya el mes que viene, si no me equivoco. ¿Cómo viene respecto a las expectativas que tenían ese desarrollo de cartera que creo que en primera instancia querían focalizarlo especialmente en cuentas del interior del país? Bueno, sí, realmente se planificó de esa manera. Viene muy bien en ambas y un poco más lento en el interior del país. Esto es un poco porque la planificación que había era, no contemplaba un poco, tener aspectos regionales en cuenta, se va desarrollando más lentamente en el interior del país, por lo prestacional, por la generación de dudas, por ser riesgos más chicos, pero muy buena respuesta desde ambas y las expectativas vienen cumpliéndose bien porque también es una compañía que tiene que estar sometida a prueba porque uno diseña distintos procesos operativos y los tiene que ir poniendo a prueba. Así que va muy bien, va dentro de los parámetros planificados y esperamos que Andina sea un partícipe importante del mercado de ART de plantamento. Haciendo una especie de panorama, ya algo lo fuiste diciendo, pero ¿cuáles son aquellos aspectos que más preocupan en la actualidad o conflictividad? Desde ya descarto la inflación, temas judicialidad y todo un combo que es, digamos, como que estás manejando, haciendo malabarismo con varias pelotitas calientes ahí en la mano, ¿no? Y la verdad que uno de los temas que descartás es el que más origina de pelotitas calientes que es la inflación creciente. La inflación creciente es imposible de manejar y para que vos tengas una idea, el 14 de agosto hubo una devaluación de 25%, el siniestro, el 15 de agosto, quien sufrió una pérdida total o una destrucción total, o un robo total, ya su auto valía 25% más y ese era el valor que nos solicitaba para indemnizar y nosotros, la actualización de ese valor se facturó en septiembre, suponiendo pólizas mensuales como fuimos ahora y teniendo débito en tarjeta, que es el mejor cobro y más leal, más fiel, estamos cobrando recién en noviembre ese valor. Es decir, que tenemos que hacer, suponemos que el proceso de siniestro lleve entre 15 días y 15 días para el pago, 30 a 45 días, estamos 45 días desfasados de lo que cobramos ese 25% a lo que pagamos ese 25%. Así que, no nos olvidemos que el plazo de las tarjetas son 30 días, más todos los procesos de cierre, nos produce un desfasaje de un 25%. Sumado a esto, lo que ha pasado esta semana, el miércoles nos anunciaron todas las terminales a todas las compañías, al mercado en general, no a las compañías, que se suspende la cotización de repuestos hasta después del 22 de octubre, lo cual nos paraliza la resolución de siniestro de todas las clases. Claro, porque no suspendieron las cotizaciones por todo esto del dólar y la verdad que esto genera bronca en los asegurados que obviamente no lo comprenden, pero es una realidad de mercado, compartí con colegas de otras compañías y todos habíamos recibido la misma información y bueno, quien vive un poquito el día a día en otros rubros se da cuenta que no hay precio de las cosas, por lo menos en estos momentos. Así que, complejo porque nos encontramos en dar satisfacción al cliente, en una inflación creciente, manejar flujos que se desajustan con medidas imprevistas, vos dijiste malabares y la verdad que hacemos bastante malabares en el día a día. No sabemos cómo, esto es semana a semana, nosotros el primero de agosto decidimos ir el 50% de las pólizas que teníamos en cuatrimestral a mensual, nos está dando muy buen resultado y muy buen apoyo de los productores, esto permite actualizar la póliza todos los meses y no solo eso, sino que baja la carga impositiva para no pagar de cuatro meses juntos a pagar por mes y aparte le permite a los productores porque los desfasajes de suma de los autos es cada vez más grande y la verdad que también el costo de los valores de los autos quizá uno dice a veces comparativamente dicen un auto cuesta en dólares lo mismo en dólar blue que lo que costaba antes pero el poder adquisitivo de la gente no está en dólar blue entonces realmente los desfasajes no son los mismos 40 mil dólares de hace cuatro años a 40 mil dólares hoy en el poder adquisitivo de la gente así que es muy difícil porque la gente adquirió un bien que podía pagarlo que podía comprarlo y hoy no lo puede reponer si tiene algún siniestro así que es complejo el problema sin duda nosotros como productores también conocemos esta pelea de cada renovación o refacturación donde te dicen me aumentó tanto y sin mirar cuánto aumentó el valor de ese bien que tienen o sea lo conocemos Andrés lo último ya en estas últimas semanas han habido muchos colegas productores que han rendido que han aprobado dentro de poco van a estar con el alta acá nos dicen que nos están escuchando por ejemplo gente del grupo de aspirantes a productores del curso de APAS que se están sumando al stream ¿qué le decís vos a esos nuevos productores? ¿están diseñando una compañía para otros 100 años? ojalá que muchos de esos jóvenes lleguen incluso ya con los avances de la medicina a vivir 100 años ¿qué le planteas? ¿qué le ofreces a esos nuevos colegas que se van a incorporar próximamente al mercado? bueno que la profesión de productor de seguros para mí yo la aprendí cuando inicié en seguros hace 28 años y aprendí que ese vínculo que logra el productor con su asegurado es único es un vínculo de confianza y generar esa confianza es lo más importante y esto se logra con respuestas con asesoramiento y con mucha capacitación y profesionalidad lo que le diría es que va a encontrar un mundo distinto en el seguro de lo que estamos acostumbrados hoy mucho más tecnificado pero que su rol va a ser fundamental a pesar de la tecnología porque el asegurado necesita un asesoramiento y alguien en que confiar y ganarse la confianza de una cartera la verdad que siempre para mí es elogiable las carteras que logran los productores porque logran que un montón de gente sean 100 sean 1000 sean 5000 la cartera que tenga cada productor lograr la confianza de todos esos asegurados hacia sí mismos es muy importante y la verdad que dedicación trabajo capacitarse mucho y asesorar muy bien creo que el rol del productor ha cambiado mucho ya no pasa por ir a buscar la cobranza por despachar los cupones sino pasa por un asesoramiento y pasa a pesar de todo que pareciera que tuviera menos trabajo tienen más trabajo por las vías digitales whatsapp y todas las comunicaciones más consultas sobre asesoramiento y todo así que no es que ha cambiado el trabajo ha cambiado pero no sigue siendo muy intenso y la respuesta tiene que ser inmediata y para tener una respuesta inmediata hay que tener mucho conocimiento y prepararse muy bien coincidimos bueno nuevamente felicitaciones por los 100 años ingeniero Andrés Cuantín CEO de Mercantil Andina gracias por haber estado en este fin de semana te deseamos un lindo fin de semana extra large y seguramente nos estaremos viendo próximamente en alguno de los eventos del mercado bueno muchas gracias Fernando un saludo a Marcelo y muchas gracias por invitarme y siempre es un placer hablar con ustedes dale y un saludo a toda tu audiencia un gustazo